Hola, 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 buenos días por la mañana. Yo tomándome un juguito de lechosa, mejor conocida en Estados Unidos como papaya. ¿Y ustedes cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Vamos a un evento hoy de amor propio. De ese amor que nos hacen creer que no tenemos si usamos fajas, si nos ponemos peluca, si nos hacemos las uñas. O sea, la gente está confundiendo el aceptarse, el amarse a sí mismo, con el descuidarse, con el dejar de ser coqueta, con el dejar de hacer lo que toda la vida nos ha encantado. ¿Ok? Uñas, pestañitas, pelito. O sea, yo tengo tres días y los invito a mi Instagram, arroba venenosandoval, colocando contenido de, o sea, de amarte lo más que puedas, de lograr salir de los estereotipos de belleza, y no me voy a cansar de hablarlo, porque en el 2023 voy a seguir haciendo campaña en redes sociales, sí, con todo lo que ustedes saben, que yo represento mis productos, mi marca, que por ahí les vengo a hablar de el short, faja y de el brasier, pero quiero que no se dejen intimidar, porque yo me muestro con mi talla, la que tenga, ¿ok? Con la figura que tenga, y la gente siempre está promoviendo el fulano cuerpo de verano, ¿ok? Y está diciéndote que si, por ejemplo, tú no eres flaca, delgada como un palo, de hecho que yo no me siento gorda, yo estoy es preciosa, estoy llena de amor, y que promuevo la obesidad, porque hablo de la mar, el cuerpo que tengas, ni promuevo la obesidad, ni me meto con las personas que tienen obesidad, ni me meto con las personas flacas, no me meto con nadie, que esa es la idea, dejar que todo el mundo se sienta bien en la piel que tiene, y si quiere cambiar esa piel, por decirlo como estilo, no sé, las serpientes cambian su piel, dicen que estos animales maravillosos, que son camaleones, se cambian en cada emoción que tienen, lo que les quiero decir, es que no se dejen llamar incoherentes, porque se amen a sí mismas, sean así como yo, que un día quieren salir en traje de baño y lo hacen, se quieran poner pelucas, no, si te pones peluca ya no eres auténtica, si no te muestras como eres, ya no eres auténtica, yo me muestro como soy, igual dicen que no soy auténtica, yo me muestro con peluca, muestro cuando se me cae la peluca, y dicen que no soy auténtica, dicen que es puro negocio, mi amor, cuando no existía el Instagram, ya yo andaba en esto, cuando ni el Facebook andaba por allí, en la esquina de ser lo que es hoy día, ya yo andaba en esto, entonces, hay gente, que te quiere hacer meter en la cabeza, ideas, que si te pones fajas, no eres auténtica, que si alguien te habla del amor propio, pero tiene un negocio de peluca, esa persona no se quiere, no escuches bulla, que lo que está tratando es de desestabilizarte, porque quieren tenerte débil, débil, tú no eres débil, tú eres fuerte, tú eres una persona tan bella, como el cielo, tan hermosa como las estrellas, eres perfecto, eres perfecta, eres tan bendecida, que todos los días tienes la voluntad de pararte de la cama, con dolor de cabeza, con flojera, con sueño, con ganas de seguir enrollada en la cama, a atender a tus hijos si los tienes, a emprender un nuevo día, si tal vez tienes una dificultad, que lo que quisieras es quedarte encerrada en tu cuarto, no, ya tú tuviste la voluntad de pararte, entonces, agarra tus cosas, todo lo que tú quieras, y empieza conmigo a decirte, yo soy fabulosa, yo soy poderosa, yo soy lo que quiero ser cada día, el día de hoy quieres ser la del traje baño, eres la del traje baño, el día de hoy eres la de la faja, eres la de la faja, el día de hoy eres la que quiso cambiar de look, y por qué no ponerse una peluca, acaso Jennifer López no se quiere porque usa peluca, acaso Lady Gaga por transformarse en tarima o fuera de ella, no se quiere, no, son conceptos y estereotipos que nos han querido vender, yo por ejemplo, en un reel que publiqué ayer, que les invito a que vayan a mi cuenta, arroba venenosandoval, le decía a la gente que me sigue, que eso del cuerpo de verano, ha hecho que muchas personas no quieran el cuerpo que tienen en el presente, porque solamente el cuerpo bueno es el de verano, prepárate para el cuerpo de verano, come para el cuerpo de verano, haz que la gente se sienta en el verano orgullosa de ti, entonces si tú tienes una condición, porque también la gente se olvida, que cuando las personas hablan de cambios, todas las personas que buscan un cambio tienen una historia diferente, sabías que las personas que están entrando en una etapa de menopausia, tienen cambios hormonales, bien sea para más o para menos peso, o de pronto no les afecta nada, sabías que las personas que tienen problemas de la tiroides, de pronto tienen problemas para bajar de peso, o para aumentar de peso, entonces cuando yo escucho dietas, dietas que van en referencia al desintoxicarse, al desinflamarse, tú crees que una persona que sufre de hipo o de hipertiroidismo, tiene la responsabilidad de tal vez lo que su cuerpo está viviendo, las personas que sufren de alergias, que el otro día una chica que fue Miss Universo, creo que la chica de India, al colocarse medicamentos con esteroides o con cortisona, eso hincha la piel, entonces la gente se olvida de todo eso y te manda a hacer dieta, dígame la gente que somos alérgicas de la comida del mar, o que no podemos comer nueces o avellanas, cómete tres veces al día después de cada comida, un poquito de frutos secos y agrégales unas avellanas, ok, ya yo no califico para ese consejo, porque yo soy alérgica, entonces yo pienso, y el otro día lo comentaba, con una especialista, una amiga, y le digo, es que las personas que ustedes, ustedes que manejan esto, tienen que hablar de cómo podría una persona alérgica, hacer lo mismo que está sugiriendo con otras cosas, porque se olvidan, se olvidan, entonces lo único que a lo que le paran pelota es al físico, como que si el físico es nada más lo más importante, otra cosa, el éxito no lo asocies nunca con tus medidas, no eres más o mejor por tener 90, 60, 90, yo lo tuve, y yo no me sentía mejor que tú en la época que tuve esas medidas, igualmente cuando tenía esas medidas, me decían que tenía esas medidas, pero no era alta, me explico, entonces siempre te van a decir algo, así es que no te preocupes, no te preocupes, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para decirte que es normal que la gente se meta contigo, pero bueno, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, como dice mi bella Raquel Funes, lo que falta es aceptación, sí, de todos para con todos, porque si tú vieras, y te metes en el Instagram de alguien, que no te interese el contenido, y está muy bien que no te interese, porque esa persona es experta en canguro, o es experta en matas, y a ti no te gustan las matas, a ti te gustan los animales, o a ti te gusta lo de las uñas, y no te gustan todos los mensajes de positivismo y tal, está bien, no pasa nada, tú haces como cuando los canales, pam, 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 cambias y ya, pero no te metes con esa gente, se acabó, un besito para María Aguilar, que está viéndonos, para la bella Griselda Orellana, que está en El Salvador, gracias, mira, yo cuando me pongo otros de baños, les debo la marca, solamente los que son de mi marca, se los puedo decir, porque son los que me acuerdo, pero en realidad me regalan, tanto traje de baño, colecciono tantos trajes de baño, que el otro día le decía una amiga, si yo algún día me volviese a poner, en 110 libras, como el peso que tenía, antes de embarazarme de Bárbara, nunca podrán decir, ay es que Carolina, como aumentó unas cuantas libras, dejó de ponerse traje de baño, de dos piezas, o dejó de ir a la playa y a la piscina, porque estaba gorda, porque esa es otra cosa, como no estás en el peso que te conocieron, te dicen gorda, primero que nada, vamos a establecer que la palabra gorda, no es una ofensa, y en segundo lugar, el hecho que yo no esté en el peso, que tenía cuando, yo contaba 18 años, no indica que esté gorda, yo no me siento gorda, ya quisieran muchas que se han operado, lucir como yo, que no me he operado, y que supuestamente estoy gorda, entonces, sin competencia, pero diciendo también sus cuantas cosas, entonces, vamos a dejar la cosita tranquila, porque si yo me llego a operar, y aceptar todas las operaciones que me ofrecen, que si quítate, que si hasta la lipo, que si rellénate, que si súbete, que si achícate, mi amor, saben que a mí me ofrecen todo gratis, así como mucha gente cree que yo no pago nada, ni la comida, ni la renta, ni la luz, ni el teléfono, que a mí todo me lo regalan, yo les quiero decir que lo que sí me regalan, y me ofrecen cada día, es operaciones, cirugías, transformaciones físicas, a las cuales agradezco la invitación, y a las cuales rechazo, rechazo, porque no me interesa cortarme y quitarme, para que si a mí me provoca volver a comer, en la siguiente navidad, pan de jamón ayaca, me vuelva a inflar, y entonces me la pase cortando, y que voy a seguir cortando, cuando ya lo haya cortado todo, me explico, porque yo entiendo a la que se quiera cortar, picar, procuren que eso sirva, porque de tanto que se cortan y se cortan, que se van a seguir cortando, entonces, igual, yo vendo fajas para las personas, posoperatorios, verdad, las personas pospartos, todo lo que es pos, posgordura, preflacura, como tú lo quieras llamar, pero pilas con eso, pila con eso, gracias a toda la gente que piensa que soy lo máximo, y gracias.